En Honduras incluso no encuentran ya gente que quiera ir a trabajar al campo, porque vive de la remesa. Y los muchachos de 14, 15 años ya ni a la escuela van porque de un momento a otro los papás los mandan a llamar y se los llevan para Estados Unidos. Entonces así está la cosa aquí. Y lo que decía la compañera del permiso que están dándole a muchos salvadoreños, si ese es un negocio para los Estados Unidos. Si eso no lo están dando, ellos lo están comprando. Se pagan un dineral por cada residencia que les den para dos, tres años. Es negocio. Y aquí mucha gente cree que bondadosamente les dan el permiso. No, si no pagan, no hay negocio. Entonces, esos son los Estados Unidos. Ahora, el problema es que tampoco podemos decir los Estados Unidos, porque no son los Estados Unidos, son los Estados. Los que manejan todo eso son otra gente, que algunos de ellos ni siquiera han nacido ahí. Otros sí, pero no se consideran como Estados Unidos, sino ellos tienen su tierra. Tierra sagrada y de ahí todos, donde quiera que nazcan, respetan esa tierra. Y son los que en todo el mundo han llegado a caparrales o grandes capitales. Aquí tenemos el ejemplo. Y han metido en política. Porque el alcalde que mencionaba la compañera es de origen extranjero. Yo no sé si es judío o es árabe o qué, pero es de origen extranjero. Pero sin embargo, en las encuestas, él va arriba de todos los políticos de aquí. Porque tiene carisma. Y ahí es donde volvemos a lo mismo, al desconocimiento de nuestra gente. Que no entendemos que esos extranjeros lo que hacen es hacerse más ricos, engañarnos. Embellecen una cosa así, es cierto. Pero lo que no entendemos es a qué costos. Sin embargo, poco, poco, aunque ha costado, ya mucha gente entendió muchas cosas. Y ahora, por ejemplo, el frente, en todas las encuestas sale mal. Pero ves, porque ahí podemos medir nosotros el grado de conocimiento ya de nuestra gente. Hoy ya no es como antes, ¿verdad? O sea, que era una gran multitud la que tenían en ese partido. Eso ya se acabó fácil. Ahora tienen ellos aquellos que son sus activistas, los parientes de los activistas, su gente. Eso es lo que le llaman el voto duro. Pero, de todas maneras, las cosas se están acabando. Entonces, aquí esperamos nosotros que nuestra gente conozca un poquito más. Y yo creo que ya poco falta para emprender y escoger el camino. Ahora tenemos varios caminos, pero debemos de escoger uno, el verdadero, y llevar a cabo esa lucha en ese camino con conocimiento de causa. Amigos y amigas, lo están escuchando en directo. Y decimos también a todo color, desde Centroamérica, El Salvador, ya hemos respondido algunas de sus interrogantes. Obviamente, el factor tiempo, pues siempre se atraviesa por nuestros caminos. Pero, en la medida de lo posible, como siempre lo hemos dicho, pues tratamos de darle salida a algunas preguntas. Y bueno, respondiendo ahí a su pregunta y a su comentario, le decimos de que si está bien, no hay problema. Aquí se le han aclarado algunas cosas. Y al parecer, comparten la respuesta que nos acaban de dar los analistas en cuanto a si es Trump o Hillary, la política exterior de Estados Unidos está basada en defender los intereses estadounidenses. Y como lo acaban de decir ustedes, no estadounidenses, sino que de esa élite, de esa élite político-económica que domina y ha dominado a ese país. Entonces, importantísimo lo que acaban de mencionar también en cuanto al acceso a la información que ahora es un poquito más accesible a gente, al pueblo que tal vez antes no la tenía. De hecho, hemos recibido acá un sinfín de comentarios bastante interesantes en cuanto a este detalle que pusimos en referencia al alcalde, al alcalde de San Salvador, en estos momentos, que de acuerdo a algunos medios, algunos personajes, pudiera ser la carta de presentación que el partido en el poder tendría para las próximas elecciones presidenciales. Ahora bien, hemos recibido comentarios de lo que ya habíamos publicado. Y es que este alcalde, ya ustedes lo mencionaban, le ha vendido al pueblo algunas situaciones que, en realidad, no las han explicado muy bien y alguna gente las ha creído. Bueno, este alcalde ha dicho públicamente que no cobra o que su salario lo reinvierte en obras sociales dentro de la alcaldía. Ahora bien, los comentarios que hemos recibido de la publicación que hemos dado son positivos porque lo que no se ha dicho es que el mismo gobierno salvadoreño le ha dado contratos a este señor alcalde a sus empresas que tiene, bajo otros nombres, y contratos que pasan los 20 millones de dólares. Lo que nuestros analistas decían. Bueno, acá nosotros hemos recibido infinidad de comentarios de muchos y muchas compatriotas salvadoreños que inclusive le dieron el voto al FMLN en las pasadas elecciones. Y dicen hoy, ni ARENA ni FMLN en las próximas elecciones. Ahora, bueno, decirles a nuestros analistas en El Salvador que aquí hay muchos agradecimientos de parte de los amigos y amigas y nos dicen que información que hemos presentado aquí los ha llevado a ellos a tomar decisiones de esta naturaleza. Imagínense ustedes el gran impacto que está teniendo entonces las redes sociales, esta radio que ya hoy ya se fue digital también, teniendo miles y miles de seguidores a nivel mundial. Entonces, para cerrar con nuestros analistas que están más cerca ahí, obviamente, a ver si nos pueden extender un poquito en esta nota que tenemos de este señor Nayib Bukele, dice que, bueno, es interesante. Es un personaje que no solamente tiene una empresa. Dice acá que tiene muchas. Y algo interesante, dice aquí también que han habido contratos que en la licitación había otras empresas que iban a hacer el mismo trabajo quizás por 10 meses menos, 10 veces menos de lo que cobraba el señor Nayib Bukele a través de sus empresas. Más sin embargo, el que ganó la licitación fue la empresa de este señor. Y nos llegan a decir de que Nayib Bukele ha obtenido un total de 20 millones 266 mil 514 dólares con 32 centavos en contratos adjudicados en los últimos años. Señoras y señores, esto es trágico. Ahora viene el señor alcalde y le dice al pueblo miren cómo soy yo, no voy a cobrar salarios. Hay gente que todavía cree eso. Vamos a pasar el micrófono para ver qué nos dicen en El Salvador. Adelante El Salvador. Bueno, él tiene razón. Yo lo que entendía de él es que era o es de origen palestino. Yo sé lo que está haciendo Israel contra Palestina, lo sabe todo el mundo. Y lo vi a él en una foto dándose la mano con el embajador de Israel y me extrañó. ¿Y la bandera? Porque la verdad es que es doloroso lo que está haciendo Israel con Palestina y todo el mundo cobarde. Me refiero a aquellos embajadores que representan a todo el mundo en las Naciones Unidas. no digan nada. Y por cierto, un día de esto, oí la noticia en este Google, Google, no sé cómo se llama. Sí, bueno, Google. En donde dicen que Israel va a terminar o terminó y ya aparece, que desaparece Palestina. Ya todo ese estado que era Palestina hoy es Israel. Eso a mí no me extraña porque aquí tengo un montón de escritos yo en donde desde que fundaron ese estado de Israel, la intención de ellos y lo declaraban. Todo eso está escrito en donde dicen que ellos no van a parar hasta sacar del todo, sacar del estado a Palestina y hacer un solo Israel. A eso van. Entonces por eso yo digo cobarde los embajadores de las Naciones Unidas. Porque ahí pueden ellos aprobar cualquier cuestión y allá el Consejo de Seguridad dice, no, eso lo anulan pues. Lo vetan. Cinco naciones vetan lo que 193 embajadores aprueban. Pero eso no terminaría ahí. La lucha de ellos sería que te irse a los embajadores. Pero todo eso es pura hipocresía. Porque yo recuerdo cuando aquí se dio en los periódicos y en Honduras decía que el Salvador reconocía a Palestina ya como un estado dentro de las Naciones Unidas. Pero cuando consultan al presidente de esa época, un tal Pérez, él dice, no, dice, sí, ahí, esas son cosas que ahí se habla, pero eso ahí queda. Pero con la tristeza oír eso, bueno, digo yo, y el Consejo de Seguridad, pues. Entonces quiere decir que todas las Naciones Unidas están a las órdenes del Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos y del Club Builder. Ellos mandan todo. Y eso está comprobadísimo. Entonces estas cuestiones hay que irlas explicando. Esto hay que irlo divulgando en todo el mundo. Porque este señor, si él fuera a Palestina, ¿cómo es posible que él iba a dar un abrazo a un representante de aquel país que está haciendo pedazos a su gente? Día y noche, si le meten tractores en la colonia y los van sacando y sacando hasta que quede solo el Estado, solo ellos. Y eso ya lo no son las empresas esas, Google o Google. Entonces, desgraciadamente, aquí la gente, como el hombre tiene, es joven y tiene, ¿cómo le llaman? Carisma. En la encuesta sale él como favorito, no, ahí no para presidente, sino que entre los políticos, con más preferencia de la gente, él lleva el primer lugar. Hasta este momento las cosas pueden cambiar, pero hasta este momento va arriba. Si mañana lo postulan para presidente, el frente, podría llegar él a ser presidente. Lo que me conforma, desgraciadamente, es que él no es del frente. Y este pasó como con Funes. Si Funes no era del frente, por intereses, es que llegaron. Funes representaba otra rama del capital, pero también de capitales extranjeros, o mejor dicho, de personas extranjeras que han venido aquí a hacer esos grandes capitales. Porque el Salvador, y yo no sé si es de Honduras, cuánta semana, México, está, el Salvador está en manos de ese extranjerismo, que yo así le llamo. Porque han venido a destruir el país, a enajenarlo, a enloquecerlo. Bueno, yo los acusaría de un montón de cuestiones y tengo las pruebas. Ya mencioné, por ejemplo, el envenenamiento de los mantos asociertos allá en Oriente, cuando sembraron algodón. Gracias. Gracias. Gracias.